Muy buenas amigos, welcome to my youtube channel. En este video les enseñare como se conjuga el verbo to be. Que en español su significado es ser o estar. Es uno de los verbos que mas se usa en ingles y es un verbo irregular. Y regular, perdón. Así que es importante saber bien cómo se conjuga y cuándo se usa. En este video repasaremos algunas de las conjugaciones más comunes del verbo to be. Veremos en qué contexto se usa. Lo primero que debemos aprender son los pronombres personales. Lo que forman plurales y lo que forman singulares. Lo que son singulares, como pueden ver aquí, a la mano izquierda, que viene siendo I, yo, you, tú, o usted, she, ella, he, él, it, eso. Y los plurales son we, nosotros, you, ustedes, vosotros, they, ellos, ellas. Tienen que aprenderse los pronombres porque desde ahí comienzan las reglas gramaticales del verbo to be. Este es el presente simple. El presente simple consiste en un tiempo verbal del presente que se utiliza para hablar acerca de hechos o verdades generales que constituyen hábitos, horario o programas, costumbre y rutina de la vida cotidiana. La oración afirmativa negativa, interrogativa, la afirmativa afirmativa, son donde tú dices I am, yo soy, you are, tú eres, o tú estás, he is, él, o él está, she is, ella es, o ella está, it, it is, eso es. We are, nosotros somos, you are, ustedes son, o ustedes están, o tú eres, o tú estás, they are, ellos son, o ellos están. Y la negativa son, I am not, o I am not, yo no soy, o yo no estoy, you are not, tú no eres, o tú no estás, he is not, él no está, she is not. Ella no, no está, o ella no es, igual que para él, él no es, o él no está, he is not, it's not, it's not, o it is not, eso no es. We are not, nosotros no somos, you are not, ustedes no son, o tú no estás, they are not, ellos no son, o ellos no están. La forma interrogativa viene siendo, am I, soy yo, are you, am I, yo soy, are you, eres tú, is he, o is she, is he, es él, is she, es ella, Is, it, es eso, are we, somos nosotros, are you, eres tú, are they, son ellos, esa es la forma interrogativa. Aquí tenemos el pasado simple. Hay muchas maneras de hablar del pasado en inglés, pero el pasado simple es la forma común. Tenemos la primera columna, la oración afirmativa, en la segunda la negativa y en la tercera la interrogativa. La primera línea viene siendo, I was, 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 I was was I fui yo fui yo you were you were you were tú era o tú fuiste you were not tú no fuiste o tú no era where you were you fuiste tú sí 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 y y la 13 con juzlan con el verbo tú bien pasado con vos diciendo él fue ella fue o eso fue o ella estaba o él estaba o eso estaba y vos y vos y vos él no fue y vos 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 y eso fue fue eso was it we were nosotros fuimos o nosotros estábamos we were not nosotros no fuimos o nosotros no estábamos we were we fuimos nosotros you were fue ustedes fue o ustedes estaban you are not ustedes no fueron o ustedes no estaban we were you fueron ustedes they were ellos fueron o ellos o ellos estaban they were not ellos no fueron o ellos no se estaban were they fueron fueron ellos aquí tenemos futuros simples el futuro siempre un tiempo verbal que se utiliza para describir las acciones que se van a desarrollar en el futuro sin necesidad de aclarar en qué momento se producirán aunque también se puede se puede expresar el tiempo en el que se desarrollará la acción por ejemplo susan we visit her mother tomorrow susan visitar a su madre mañana en la primera columna tenemos afirmación afirmativa negativa interrogativa afirmativa negativa interrogativa agua y yo estaré agua y yo no estaré will be estaré you will be tu estará you will not be tu no estará will you be tu estará he will you will be he will not be he will not be no estará ge will nada y ella no estará will you be estará él estará if you will be ella estará we will be nosotros estaremos wi-fi el na p y no nosotros no estable somos la estaremos we will be estaremos you will be ustedes estarán you will not be ustedes no estarán will you be estarán they will be ellos estarán they will not be ellos no estarán with baby ellos estarán thank you so much gracias por visitar a mi canal no olvides suscribirte